Música De la sierra morré en la sierra Lindo, lindo, bien en patos Un par de ojitos negros Lindo, lindo, bien en patos De la sierra morré en la sierra Lindo, bien en patos Un par de ojitos negros Lindo, bien en patos Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Ceregros Lindo, lindo, bien en patos Los corazones Ay, 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 ay No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegras Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo